Hoy y siempre Me quita mi vida el corazón Que volveré a su lado de mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras, corazón? Si ya me dijo te esperaré, mi amor Te juro que por ti vengo a mi vida Porque te entieras promesas de corazón ¿Qué te pasa? Ya no llores, corazón Y ahí seremos felices, mi amor Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré He prometido a mi vida el corazón Que volveré a su lado de mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras, corazón? Si ya me dijo te esperaré, mi amor Te juro que por ti vengo a mi vida Que cumpliré a su lado de mi vida Que cumplir promesas de corazón Por ti volveré a su lado de mi vida ¿Qué te pasa? Ya no llores, corazón Y ahí seremos felices, mi amor Por ti volveré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!